¡Holís! Otra vez domingo y esta vez vamos a ver juntos Anastasia Qué triste que este logo ya no lo usan más Ahora es Disney Pero en su momento no era Disney Esta película es de Fox Don Bluth y Gary Goldman habían trabajado para Disney En proyectos como Robin Hood El zorro y el sabueso Winnie Pooh Bernardo y Bianca Para luego abrir su propio estudio de animación Donde juntos realizaron El secreto de Nym Fievel Die Pequeño Todos los perros van al cielo Roca Doodle Pulgarcita Un duende en el centro del par Seguro alguna de todas esas conoces Y después con Fox Hicieron Anastasia Y Titanae A mí Titanae me gustó mucho Pero fue un fracaso total en taquilla Y todo empieza con una cajita de música Hecha en computadora Hubo una época No hace mucho tiempo De elegantes palacios Y grandes fiestas Y mi hijo Nicolás Se estaba mandando con dinero Era el zar de la Rusia imperial Y mandé a hacer un obsequio especial Y ella le regala un Un alajero, abuela Y ahí le tenemos a Dmitri Es mi canción, abuela Una vez en diciembre Juntas en París Ay, te amo, abuela Pero jamás estaríamos juntas en París Porque llega Rasputin Pero era un impostor Ambicioso y peligroso ¿Cómo osas regresar al palacio? Acá, gancho Nicolás fue el último zar de la Rusia imperial Tuvo cuatro hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia Y un hijo menor Heredero del trono Alexei Alexei padecía de hemofilia Entonces su madre contrató a Rasputin Como su curandero personal Y supuestamente le aliviaba los dolores Mediante la hipnosis Rasputin pasó así A ser un confidente de la familia real Tan involucrado Que parece que entre su carisma Su poder y su hipnosis También estuvo involucrado Sexualmente Con cada una de las mujeres de la familia Shocking, I know Un horror Vamos a dejar acá Y seguir con nuestra hermosa Adaptación animada Para toda la familia Pero ¿Soy tu confidente? ¿Confidente? ¡Ja! Tú eres un traidor ¡Largo! Yo te maldigo Con un conjuro Recuerda mis palabras Tú y tu familia morirán En quince días Rasputin vendió su alma A cambio del poder Para destruirlo El ser no era muy bueno gobernando Así que el país Le armó una revolución Y así arranca la revolución Mi caja de música ¡Anastasia! Y acá aparece Dimitri La música es bárbara Síganme Conozco una salida Mi caja de música ¡Búrranme! ¡Ciadero! Ahí como que él cae raro ¿No? Esa mano Que le queda colgando Nunca lo entendí Como que Faltó algo Una caja No sé No entiendo la posición ¿No? Miren lo que son Esos edificios Esa arquitectura Con una pequeña crew De fotografías rusos Y de sonido Hacemos una semana Estudiendo Estudiendo Todo el día Encontrando Arquitectura Grupo de edificios Incluso Empezamos a un helicóptero Para obtener Fotos de Locaciones Que hubieran involucradas En el film ¡Ahhh! ¡Mití! ¡Suéltame! ¿Yo ahí? ¡Vamos! ¡Mití! ¡Mití! ¡Me amo! ¡Amo yo también! ¡Anastasia! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puede! ¡Dame la mano! ¡No me sueltes! ¡No! ¡Anastasia! 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 La abuela escapó a París La abuela escapó a París Y había un rumor De que su nieta Anastasia había sobrevivido En la canción Lo explican perfecto La abuela escapó a París La vida ha sido triste Tras la revolución Por eso los rumores Son nuestra diversión ¡Eh! Un rublo por el cuadro Un romano Es real Debemos encontrar A quien la pueda suplantar Y después llevarla A París Rico ser Rico ser Disfrutar Disfrutar Y en San Petersburgo Más tendrán de que hablar Lo que dicen por ahí ¡Eh! Me mata a cabrer con la lengua Tanta afuera Todo ¡Eh! Será Deca ¿Qué sé yo? Te conseguí un empleo En la pescadería Anastasia ahora se llama Ania y no tiene ningún recuerdo de su pasado. Durante los últimos 10 años te he criado, te he vestido, te he mantenido en mi casa. Juntas en París. Oh, ¿con qué quieres ir a Francia a buscar a tu familia? Juntas en París. Juntas en París. Agradecelo, Ania. Agradecelo, Ania. Quien me haya dado este collar debió amarme. Envía una señal. Y aparece una señal. Estoy esperando una señal. Después nos enteramos que se llama Puca. Un perro que quiere que vaya a San Petersburgo. ¿Está bien? Entendí la indirecta. Bueno, y ahora nos canta Thalía, porque la voz hablada es de alguien más, pero la voz que canta es de Thalía. Me escuchan, me oyen, me sienten. Tiki, 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 tiki. Si estás mi señal, hoy he de volver con mi paz. Mi hogar. Y esta canción no ganó el Oscar, pero solamente porque estuvo nominada el mismo año que, adivinen. Céline Dion para Titanic. Estaba difícil, estaba difícil la categoría de ese año, que es cierto. Pero bueno, una pena, porque la verdad que la música está buenísima. Quiero comprar un boleto a París. ¡No podrás salir si no tiene visa! ¡Es Dimitri! ¡Qué fea esta señora, eh! Dimitri y Vladimir son dos cazarrecompensas que buscan a la impostora perfecta que se haga pasar por Anastasia. Acá vemos cómo usaron de referencia la grabación de escenas live action para imitar los movimientos de los personajes. Creo que esto se re nota porque se mueven muy bien, las expresiones faciales están muy correctas, hay una clara referencia de algo filmado. ¿Escuchaste algo? Muy bueno este plano de animación 3D. Algo se acuerda. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. Un fans in-memorial. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Alto, alto, alto! ¿Cómo entraste a... aquí? La vio, ahí la vio. ¡Sí! 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 Convencen a Aña de que ella podría ser la verdadera Anastasia, y si no al menos irá a París gratis. La cara de canchero que tiene en tu mundo. Quiero ir a París. ¿Quieres ir a París? Tengo pocos recuerdos de mi pasado. Perfecto. Tres, dos, uno... ¡Dimitri! ¿Qué? ¿Es a mí? Sí. Así que trato hecho. Y la botella del conjuro de Rasputin se despierta. Y acá está Rasputin que se cae a pedazos en el limbo. Está viejito. ¿Anastasia? ¿Vivo? ¿Vivo? Mi conjuro está incompleto. Y la última del Romanov morirá. La piernita. ¡Dame ya esa peluca! ¡Perfúmame bien! Una noche fatal la amenaza. La princesa verá su perdición. ¡Las obras! Gran canción de Villano. Y arrancan su viaje en tren. Acá en tren es como que te das cuenta que esta película tiene diálogos de una comedia romántica para adultos. Aparte la versión en inglés eran McRyan y John Cusack, galán y galana de telenovela. Y entonces llegan los bichitos enviados por Rasputin. Hace un mes los permisos eran azules, pero ahora son rojos. ¡No! Ah, eres tú, entonces no importa. ¡Dale una llave o un hacha o lo que sea! ¡Esto es mejor! ¿Qué les enseñan en los orfanatos? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Aquí nos bajamos! Por suerte, menos mal, logran salvarse. Entiendo que por el puente caído tuvieron que tomar otro camino. Pero después no entiendo por qué van por el agua. Es como que siento que tardan muchísimo más. ¿Alguien me puede explicar? Si lo saben, lo dejan en los comentarios, por favor. No sé, no sé, no sé. Ah, esta parte es muy loca porque reciclaron imágenes de escenas anteriores. No se nota, pero si no se los desiertes no se dan cuenta, ¿no? ¡Sophie! ¡Tesoro! ¿Quién es Sophie? ¿Quién es Sophie? Es un dulce caramel. ¡Nada! Ten cuidado con lo que dices. ¿Es una persona o un bombón? ¡Es la prima encantadora de la emperatriz! ¡Dimitri! Nadie se acerca a la emperatriz sin convencer a Sophie. ¡Ah, no! ¡No! ¡Nadie me dijo que tenía que probar que yo era la gran duquesa! ¿Y qué sí es cierto? ¡Mírame, Dimitri! ¡No luzco exactamente como la gran duquesa! ¡Oh! Oye, ¿estás lista para ser la gran duquesa Anastasia? Que inicie la clase. No vas a recordar, imaginando más. Hay mucho que enseñarte y el tiempo volará. Me siento un poco tonta, estoy flotando. ¿Cómo navegar? Saludarás. ¿Qué pasará? Tu mano besarán. Más que nada, observa que si logro yo hacerlo, lograrás hacerlo. Sabes que no harás y hay que creerlo. No sos base el estrogono. Yo nunca como estrogono. Lo dijo igual que un romano. Solo si tú aprendes bien. Tenía un gatito dormilón. ¿Y quién le dio esa información? Pausa. Pasa muy desapercibido, pero recién acá es donde Vladimir y Dimitri confirman que Anya sí es la verdadera duquesa Anastasia. Interesting. Si logras tú hacerlo, lograré hacerlo. ¿Cómo lo supiste? Yo simplemente. Piensa que es fácil. Y lo es. Lograrás hacerlo. No hay duda. Lograrás hacerlo bien. Que temón, por favor. Te compré un vestido. ¿Qué estás buscando? El circo ruso. Creo que aún está aquí. Solo póntelo. Ahora estás vestida para un baile. Dimitri. No sé bailar en realidad. Un, dos, tres. Sencillo es. Sencillo es. Se nota al pasar. Lara. Tendrás problemas. Sin cupido acierta. Y todo por un simple vals. Milena. Anya, yo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bonito alajero. No entiendo si él... Cuán buena onda es. Porque él ya conociera al ajero, no me digas. Recuerda. Con este alajero. Entonces, ¿qué? ¿La quiere engañar? ¿La quiere convencer? ¿O realmente tiene este instinto paternal? No sé. No se entiende muy bien, Vladimir. Doble vara. Doble vara. ¿Un alajero? Seguro que es... Qué bonito este plano, ¿no? Que los recuerdos le dan vuelta alrededor. Muy bueno. Que duerma bien, su majestad. Que tengas dulces sueños. Princesa. Princesa. Eso también me parece un plano espectacular. Bueno, y este niño es Alexei, el hermano de Anastasia, que estaba destinado a ser el zar. ¡Hola. ¡Hola, mi cielo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Salta! ¡La maldición rara! ¡¡istä gatherl! ¡¡¡Despierta! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M砂astis!!! ¡¡¡¡Mascaras!!! ¡¡-¡tantas garas!!! ¡¡¡Mascaras!!! Y él se hunde hacia sus adentros No puedo creer, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Bueno, a Don Blue Ana Anderson fue la más conocida de las impostoras que se hicieron pasar por Anastasia Y en 1956, 20th Century Fox hizo la película Anastasia Con Ingrid Bergman en el protagónico Y este fue el precedente para que en 1995 Fox ordenara hacer la película animada que todos conocemos Mi corazón ya no lo soporta Ya no quiero más chicas que dicen ser Anastasia Uff Tú eres Anastasia Pero es, no es Dimitri como que todavía no se lo cree, de verdad O sí, no lo entiendo La tiró para atrás, atrevida Mírenle la cara de la de atrás, por favor ¿Cómo fue que lograste escapar durante el ataque al palacio? Había un muchacho El mismo corte de pelo toda su vida Es una locura Ella es la princesa Ania fue extraordinaria, casi le creo ¿Te compras en París? ¿No es increíble? ¡Hú, la, la! ¡Hú, la, la! ¡Hú, la, la! ¡Hú, la, la! ¡Hú, la, la, la! Y soon nobody will be singing to you ¡Hú, la, la, la! ¡Hú, la, la! ¡Hú, la, la, la! ¡Hú, la, la! No! No! And not even Freud knows the cure! There's love in the end! A ceboli berger! That French comic down to a rock! Oh! 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 Ooooo! Oh! 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 Como olvidar, si al final tu te irías… A irse por la conquistar Te ves très joli, especial Bailando podrás A tus penas dejar Cantando verás Que te quieres quedar Conquistar Ella es la princesa Lo sé, entiendo No, 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 no lo entiendes Ella es la auténtica Vlad Saldré de su vida para siempre Las princesas no se casan con un sirviente Tienes que decírselo Decirme qué Lo hermosa que luces hoy Vaya, gracias Y llegó la gran noche Espero que ella se acuerde de mí Unos nervios Tremendo esa luz que le ponen en los ojos Y eso es lo que vemos A través de sus ojos Nosotros vemos el mundo también Quiero desearte suerte Tiene que escucharme Usted es el hombre de San Petersburgo Que hacía audiciones En búsqueda de impostoras de Anastasia Retírenlo de aquí Pero es Anastasia ¡Se lo juro! Me engañaste, no es así No, no Escúchame Era... ¡No! She's got a point She's an icon She's a legend And she is the moment Su majestad Bueno, se rapta la vieja ¡Alto! Jugado No hay vuelta atrás Después de esto ¡Qué atrevido! ¡Debe detenerse! Tiene que escucharla ¿Lo reconoce? Bueno, ahora sí El reencuentro ¿Yerbabuena? Un aceite para las manos ¿Qué es eso? Ah, bueno, esto Menos mal Que tiene el collar Y siempre lo tuvo Porque si no Ni la vieja le creían Pero como tiene el collar La caja de música Una vez Me encantan las caras De ellas Tienen una emoción Muy real Ahí la aniquilaré La retrizas En toda su gloria Y otra vez con eso Oh, mira esto Me dijo que parecía un cerdo Montado en un burro Tenía razón La emperatriz Ofrece a Dimitri La recompensa Pero él la rechaza Y decide volver a Rusia Me encanta esa cara Adiós Adiós No quiso La recompensa Y lo que está buenísimo En el guion de esta película Es como este podría haber sido El final Pero en realidad Es solo el final Del segundo acto Para dar paso Al tercer acto Como que hay varios clímax En esta película ¿No? Te da el clímax Número 3 Y por si se habían olvidado Porque yo sí Rasputín Rasputín No te tengo miedo Nadie te salvará ¿Quieres ver? No Dimitri Que comienza el rodeo El final Con el caballo 3D Este Bastante épico La acción La acción es muy corta Pasa todo muy rápido Pim pum pam Terminó Dámela 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 Esta es por Dimitri Esta es por mi familia Y esta es para ti No Dos pitoñas Y Rasputín acá Se termina de derretir Y desintegrar Así que todos estamos respirando Un poquito de Rasputín ¿Y Dimitri? ¿Murió? No No murió Ay, menos mal ¡Au! Dimitri ¡No! No, por favor No, no ¿Chapamos? Me gusta que estiremos el beso Porque este no era momento O sea No era el lugar No era nada No estaba bien acá Concentrémonos Querida abuela Pronto estaremos juntas De nuevo en París ¡Se fugaron! Es el perfecto Final Es el perfecto Inicio Ahora sí Ahora sí ¿Qué tal? La película termina con Bartok Encontrando el amor también Y después de esta película Hicieron una secuela Con él Que a mí me gustó Muchísimo cuando era chico Pero no me animo A verla ahora de nuevo Para terminar este video Vamos a hacer un repaso Por las voces de doblaje Que seguramente Les están sonando De algún lado Anastasia Dimitri Vladimir Rasputín ¿Dónde la sacaste? Marie La abuela Bartok Sophie Anastasia Niña Y la camarada Flemencop Dejen en los comentarios Qué les pareció este video Si la pasaron bien Si lo disfrutaron Cuál es su canción preferida Cuéntenmelo todo Les mando muchos besos Gracias por acompañarme En este video Y nos vemos en el próximo Chau Sí Chau CC por Antarctica Films Argentina